Estamos ubicados frente a Gobernación porque comenzaron a llegar recién algunos representantes de comerciantes de la ciudad de Rosario, pymes, carniceros, los comerciantes de todo lo que es el Corbón Ayacucho y Pellegrini, oponiéndose a este aumento de tarifas que está viviendo la provincia de Santa Fe. Para esto van a entregar en instantes nada más un petitorio. Juan Milito, buen día, ¿de qué se trata este petitorio que van a entregar aquí en Gobernación? Bueno, en realidad reiteramos el pedido al Gobernador de la reunión que pedimos allá el 12 de abril y la idea es que refacturen los importes que llegó en vencimiento a abril y mayo porque realmente nuestros comercios no lo pueden pagar y realmente la mayoría de la población. Entonces estamos haciendo, creemos, un reclamo justo, por eso llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas que se sumen a este reclamo y están viniendo acá para que todo hace sentir este tarifazo salvaje que nos está pegando fuertemente a la economía. ¿Cómo se siente este primer impacto entre los comerciantes? Bueno, evidentemente que en principio hay una desorientación. Creemos que a medida que vaya a pagar los vamos a sentir fuertemente en la economía de nuestro negocio que tiene que ver con no poder reponer después mercadería, después vienen los alquileres y nosotros lo que ya venimos sintiendo desde diciembre a la fecha, una caída en un 15%. ¿Y cuánto? Sí, estamos en un 15% en el macrocentro y llega hasta un 25% de caída en la venta en los barrios en unidades físicas. Lo que sumado a este impuesto y estas tarifas salvajes hace que nuestros negocios empiecen a estar en peligro nuevamente. Está también aquí José García, la asociación de Carniceros, para preguntarle cómo está impactando esta suba y también cómo está impactando el consumo en la ciudad de Rosario. De la misma manera, como decía Juan Milito, nuestro sector necesita, prácticamente utiliza totalmente el tema frío, por lo tanto estamos en un momento muy crítico con este aumento de la energía y lo que estamos pidiendo es que el gobierno provincial se ponga al hombro de este reclamo de la misma manera que atiende y muy bien atendido están los tamberos, están los productores, están los indultados, me parece fantástico que es lo que tiene que hacer el gobierno provincial y estamos pidiendo que se ponga al frente de esta situación crítica que tenemos los convenciones en la provincia de Santa Fe. Sica, como a ti me ha habido algún avance, algún tipo de negociación con el gobierno de la provincia. No, no, no nos ha atendido, nosotros como se decía aquí, creemos que esta es una solución política, por lo tanto queremos conversar con el que tiene la posibilidad de morigerar el impacto de estas tarifas, que es el gobernador Lipsi, que lamentablemente a pesar de que le hemos pedido en varias oportunidades una audiencia no nos lo ha dado y bueno, en esa idea de que haya 60 días de impas para las boletas que vencen abril y mayo, para poder discutir entre todos una nueva tarifa, porque nosotros creemos que la provincia tiene dos posibilidades sumadas, digamos. Una es que tiene recursos la provincia como para morigerar el impacto de la tarifa, pero además cuenta con todos nosotros que lo podemos acompañar. ...a periodo nacional, para que parte de la deuda que tenga el gobierno nacional con la provincia, vaya a parar a esto. Así que esperemos que nos reciban hoy, que nos llame inmediatamente para una reunión y poder expresarle todo esto. Acá quería decir que se encuentran, que están convocadas para más tarde, hay gremios, hay sindicatos de trabajadores, hay gremiales empresarias, hay partidos políticos que están apoyando esta actividad. Muchísimas gracias.